Mis días sin ti Mis días sin ti son tan absurdos, tan agrios, tan duros Mis días sin ti, mis días sin ti no tienen noches Si alguna parece es inútil dormir Mis días sin ti son un derroche Las horas no tienen principio ni fin Tan fuertos de aire en vienos de nada Ya te voy a ser libre, basura en el cielo Moscas en la casa Mis días sin ti son como un cielo Sin lunas plateadas ni rastros del sol Mis días sin ti son solo un eco Que siempre repite la misma canción Tan fuertos de aire en vienos de nada Ya te voy a ser libre, basura en el suelo Moscas en la casa Pateando las piedras aún sigo esperando que vuelvas conmigo Sigo buscando en las caras de ancianos pedazos de niñor Cazando motivos que me hagan creer Cazando motivos que me hagan creer Ya me encuentro con tu vida Perdiendo mis sueños Perdiendo mis sueños Ahogándome en el llanto Extrañándote tanto Mis días sin ti Mis días sin ti Mis días sin ti ¿Cómo duelen los días sin ti? Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti